Muchas gracias. Con ustedes el doctor Jorge Macedo y el tema a tratar es evaluación de la amenaza sísmica en zonas de subducción. Muchísimas gracias. Hoy día les voy a contar un poco acerca de lo que hemos estado haciendo en términos de evaluación de la amenaza sísmica en zonas de subducción. Hemos estado colaborando en, en realidad es una serie de proyectos, tanto con el PIR, que es el Pacific Aircraft Engineering Research Center, que es un consorcio de varias universidades. Entonces, primero voy a ponerme un poco filosófico. Primero que nada, ¿por qué es que necesitamos cuantificar la demanda sísmica? Les voy a darles por mi perspectiva desde ingeniero pre-técnico. Cuando hacemos un diseño sísmico, por ejemplo, esta figura de aquí está mostrando una edificación en un suelo licuable, y en realidad es el modelamiento numérico de uno de los casos históricos en el terremoto de Canterbury, de Nueva Zelanda. Y esta figura aquí está mostrando la respuesta sísmica de una presa de tierra. Entonces, en geotecnia nos estamos moviendo en términos de diseño, de diseñar solo para un factor de seguridad, a diseñar para la demanda de estas estructuras. Por ejemplo, cuando hagamos el diseño de esta edificación, vamos a estar estimando el nivel de asentamientos, y basado en ese nivel de asentamientos, definimos si el diseño es aceptable o no. Entonces, para hacer esto, necesitamos tener registros sísmicos. Necesitamos tener registros sísmicos de diseño. Y esos registros sísmicos de diseño, generalmente están basados en estudios específicos de sitio, comúnmente conocidos como estudios de periodo sísmico. Entonces, esa es la filosofía detrás en tener esos estudios. Ahora, miren estos puntos aquí. Ustedes, el eje de las X va a ser simplemente, puede ser cualquier parámetro de glucismo, y el eje de las Y, digamos que sea aceleración. ¿Qué tipo de ajuste ustedes le pueden hacer a estos puntos aquí? ¿Alguna idea? ¿Qué les gusta? ¿Qué ajusta a estos puntos? ¿Una parábola? ¿Alguna, algún otro candidato? ¿Quién dijo recta? Una línea. ¿Doctor Alonso tiene algún candidato en términos de funciones? No sé que ninguna ley es. Miren todos los ajustes posibles. Tenemos data. Cada uno de estos puntos los pueden pensar como un sismo. Y tenemos muchas opciones. Ahora el tema de Machine Learning, el tema de Inteligencia Artificial, está súper de moda. Está muy trendy. Y pueden tener aquí una infinidad de opciones. ¿Verdad? Entonces, si tuviéramos data, y el tema de predecir las intensidades de un movimiento sísmico, o crear una ley de atenuación, como es comúnmente conocida, es solamente a través de la data, pues aquí tienen varias posibles opciones, ¿no? ¿Cuál de ellas les gusta más? ¿Les gusta algo simple? ¿O les gusta algo que ajuste casi toda su data? ¿Con qué opción se van? Segunda de la izquierda. Segunda de la izquierda, está aquí. La exponencial. ¿Ok? ¿Algún otro candidato? La primera. La primera. Sí. Perfecto. Aquí quiero dar un poco más de filosofía. Cuando hacemos leyes, las comúnmente conocidas leyes de atenuación, no se trata simplemente en ajustar la data. Se trata más en ver cómo este ajuste se va a extrapolar a las regiones donde no hay data. Y esto, ahora les voy a mostrar por qué tiene relevancia en el caso de sísmos. En el caso de sísmos tenemos bastante data para condiciones en las cuales no diseñamos. Pero no tenemos mucha data en las condiciones para las cuales sí diseñamos. Entonces la extrapolación es fundamental. Entonces, aquí el mensaje es que hacer una ley de atenuación no es simplemente hacer un ajuste de data. Si fuera un ajuste de data, lo que yo haría es le doy mi data a un estadístico. Y estoy seguro que ese estadístico va a hacer mucho mejor trabajo que yo, que soy ingeniero civil. ¿Ok? Entonces el mensaje ahí es tener cuidado en la extrapolación. Ahora, déjenme mostrarles aquí cómo ha ido variando. En este caso, esto es PGA. Esto es aceleración espectral en 0.2 segundos y esto es aceleración espectral en 1 segundo. Esto es tiempo y esto es la intensidad de cada uno de estos parámetros. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, tomemos el PGA. Y digamos que en 1960, más o menos, el máximo registrado era 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Entonces, si estuviera en 1960, asumiendo que tuviéramos una instrumentación similar ahora, y me dijeran, oye, pero diseña para 2G, ¿cuál sería su percepción? El mayor PGA registrado fue del orden de 0.4 y les están pidiendo diseñar para 2G. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿qué pasa si nos vamos ahora al 2000? Ya hicimos registrados con más de 2G en Japón. Entonces, el hecho de que ustedes tengan data que diga, por ejemplo, el mayor PGA es en el orden de 1G, no implica que en el futuro vayan a haber sismos que causen mayores demandas sísmicas. La data es importante, pero no lo es todo. Miren, por ejemplo, aquí cómo ha evolucionado la data de los proyectos del PEER. El PEER desarrolló los proyectos del NGA, NGA es el Next Generation Automation Models. Empezó en el 97 en California, en los Estados Unidos, porque es el área, digamos, sísmicamente más activa. Y esta es la data del primero de los proyectos. Y miren que había data aquí. Ustedes ven acá la distancia y aquí ven la magnitud. Y ven que hay poca data en las áreas donde la distancia es corta y la magnitud es alta. ¿Y para qué condiciones diseñamos? Para las condiciones dentro del rectángulo. ¿Verdad? Miren cómo ha evolucionado esto. Esto ya es el proyecto NGA West 1. Esto es 2003. Ya tiene más data aquí. ¿Verdad? Pero todavía, comparativamente hablando, es mucho menos que la data para condiciones en las que generalmente no diseñamos. Y esto es el proyecto NGA West 2. Esto ya es el 2014. Entonces, acá hay, por ejemplo, 24.000 registros, tiempo, historia. Y la mayoría de ellos, como ustedes pueden ver acá, están en las áreas donde generalmente no diseñamos. Generalmente diseñamos para una magnitud alta o una distancia corta. ¿Ok? Entonces, aquí el mensaje que quiero transmitir es que la data es importante, es sumamente importante. Pero la extrapolación de las curvas que mostraba al inicio puede ser, tiene que ser cuidada. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, por ejemplo aquí. Ustedes miren, miren esa curva de acá y miren el ajuste en la parte donde tienen data. Se ve bien, ¿verdad? Pero ahora miren lo que pasa en el área donde no hay data. Puede ser cualquier cosa. Si no, controlan la extrapolación. ¿Ok? Entonces, hacer leyes de detonación es simplemente ajustar data. Ahora, en términos de diferencias entre zonas, digamos, como California. Los dos registros de arriba son típicos de California. Este es un movimiento sísmico muy famoso, el del centro. Tiene 30 segundos, como ustedes pueden ver acá. Y este de acá es uno del terremoto de Norfus. Que tiene aproximadamente 40 segundos. Entonces, estos son los típicos movimientos, digamos, registrados en zonas como California. O con sismicidad de corteza. Y ahora miren aquí, estos son en zonas de subrupción. Este es el terremoto de Tohoku y este es otro de Tohoku. Entonces, en zonas de subrupción, primero van a dar generalmente una duración mayor. Y segundo, van a haber algunos casos donde van a tener dos fases. Esto pasó también en Pisco. Entonces, por ejemplo, en zonas de subrupción, las definiciones tradicionales, por ejemplo, de la duración 5.95, en términos del Área Sintensity, ya empiezan... Por ejemplo, eso no aplicaría para este caso. Porque van a tener dos curvas para el Área Sintensity. Y va a ser más complicado definir esa definición tradicional. Entonces, ahora, básicamente, la forma como vamos a cuantificar la demanda sísmica, tradicionalmente es en términos de estudios de peligro sísmico determinísticos y probabilísticos. Entonces, por ejemplo, en un estudio de peligro sísmico determinístico, se toma... Esta es una fuente hipotética. Este es el sitio de evaluación y aquí tienen un par más de fuentes. Entonces, ustedes van a definir la distancia al sitio de evaluación de cada una de estas fuentes. Y dependiendo de esa distancia, ustedes van a tener, usando una ley de determinación, van a tener cómo la intensidad del movimiento está decreciendo con la distancia. Y generalmente van a decir, bueno, a mí me gusta diseñar de forma conservadora y voy a tomar el valor mayor aquí y voy a diseñar para eso. Y mi terremoto de control va a estar asociado con esta intensidad a esta distancia. ¿Ok? Esto es el conocido análisis determinístico. Generalmente, por ejemplo, en proyectos mineros se toma el percentil 84. Generalmente. Y a veces se le llama el sismo máximo creíble. Ahora, ¿es ese el sismo máximo creíble? ¿No va a haber otro sismo mayor a ese? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí, no? Hay un concepto implícito cuando uno hace un estudio de peligro sísmico. Uno está siempre asumiendo un riesgo. Y la idea de tomar, por ejemplo, un percentil 84, en el caso de aceleraciones, implícitamente uno está diciendo, voy a reducir mi riesgo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero queremos reducir el riesgo. ¿Ok? Ahora, en un análisis de peligro sísmico probabilístico, ustedes van a cuantificar la recurrencia de las magnitudes en una fuente sísmica, van a cuantificar la distribución de distancias, y luego, para cada una de estas fuentes, simplemente van a evaluar si es que cada uno de estos escenarios tiene un valor mayor o un valor que usan como base, dada la magnitud y la distancia. Y ustedes acá, por ejemplo, están viendo como la, digamos, por ejemplo, la aceleración, varía con la distancia, el valor de aceleración va a tener una incertidumbre asociada, y en base a eso van a detener una curva de peligro sísmico. ¿Ok? El estudio de peligro sísmico, perdón, una curva de riesgo, perdón, sería de aceleración. Estoy pensando en la traducción de, en inglés es Hattern. Aquí lo que quiero puntualizar es que un estudio de peligro sísmico probabilístico no es nada más que muchos determinísticos. O sea, no son distintos. Un estudio de peligro determinístico no es algo totalmente distinto a un estudio de peligro sísmico probabilístico. El probabilístico toma todos los posibles escenarios. El determinístico está tomando uno. Ninguno de los dos les va a dar un riesgo residual igual a cero. En ambos están asumiendo un riesgo. Generalmente no se cuantifica en un estudio de peligro sísmico normal. Para cuantificar el riesgo hay que ir a un estudio de riesgo. Entonces, entrando un poco más en el tema determinístico y probabilístico, por ejemplo, lo que están viendo aquí es la definición de fallas en California. Estas fallas ya están digitalizadas, todo este sistema que ven ustedes aquí. Y cada una de ellas tiene parámetros asociados. Por ejemplo, la actividad, por ejemplo, la recurrencia, por ejemplo, en qué casos se pueden romper los segmentos, etc. Y lo que la USGS hace es tomar todo este sistema de fallas y lo va a usar como insumo para un estudio de peligro sísmico. Ahora, en nuestro caso particular, vamos a tener que nuestras fuentes van a ser, o sea, en Perú, van a ser de subducción. Eso significa que tenemos la placa de Nazca que se mete debajo de la placa sudamericana y debido a que hay una fricción entre las placas se van a generar los sismos en estas zonas. Entonces, nuestros mecanismos son distintos a los mecanismos que, por ejemplo, gobiernan en California. Sin embargo, la mayoría de desarrollos, incluso hasta ahora, han sido hechos en zonas de corteza, como las de California. Hay ciertas cosas que todavía se necesitan hacer para zonas de subducción, como la que tenemos. En Perú el mecanismo que gobierna es subducción. Simplemente pasar todo lo que se hizo en California a Perú en términos de todo lo que eso implica no es lo mejor desde el punto de vista de ingeniería. Ahora, aquí les voy a mostrar un poco de lo que se ha hecho en términos de estudios previos de peligro sísmico para el Perú. Uno de los primeros estudios fue del doctor Jorge Alba, Alba y Castillo, en el 93. Acá hay un pequeño resumen de las leyes de atenuación que se usaron en ese entonces, fue Casaberd y Vargas y Maguire. Y se brindó un mapa de peligro sísmico en el cual básicamente cada una de estas curvas va a ser asociada a un nivel de aceleración. Este probablemente fue uno de los primeros esfuerzos. Personalmente no conozco uno anterior que haya brindado un input similar. Después vino el trabajo de Gamarra y Aguilar en 2009. Se definieron fuentes sísmicas y se calcularon aceleraciones para distintos periodos de retorno. Aquí estoy mostrando uno de ellos usando un suelo de tipo C y usando la ley de atenuación de Youngs y la ley de atenuación de Sartre. Después viene el Instituto Geofísico. Por cierto, voy a hacer la aclaración que esta lista no es exhaustiva. He cogido simplemente aquellos que hay convenientes. Aquí, por ejemplo, hay 31 fuentes sísmicas. En el caso del IGP, estas son las leyes de atenuación que se usaron y estos son los pesos asociados. Y esta es la ley de atenuación de Sartre. Y acá, eso fue para el mecanismo de Cortesa. Y estas son las definiciones de la geometría de las fuentes sísmicas. Y acá nuevamente pueden ustedes ver los resultados en cuanto a aceleraciones. Tienen un estudio de peligro sísmico para el tema de fuentes. Donde acá tienen también las fuentes sísmicas. Acá son 20 fuentes sísmicas. Tienen aquí ley de atenuación de Youngs, de Schauss. Y tienen la de Sabi. Y acá estoy poniendo los pesos. Y quiero resaltar que siempre deben ir los pesos. Porque las leyes de atenuación son, digamos, estos valores que se van a mostrar en los mapas finales pueden subir o pueden bajar. Entonces, estos pesos siempre deben de ir. Dependiendo de esos pesos, el valor final puede variar considerablemente. Esto es de CENCICO, de 2016. Esto fue trasladado a una plataforma online para poder consultar la curva del peligro sísmico y obtener un espectro para cualquier lugar en Perú. Entiendo. Estas son las fuentes sísmicas, 29. Y estas son las leyes de atenuación usadas. Cada una con un respectivo peso. Y en este caso se usó solo la ley de Sabi para corteza. Este es un estudio del Dr. Zenón Aguilar, de 2017. Donde tienen aquí nuevamente un número de fuentes sísmicas. Aquí tienen las leyes de atenuación. Y tanto para subucción como para corteza y el mapa final. Y esta es una comparación de lo que está en la norma. No estoy seguro cuáles son las leyes de atenuación que se usaron. No lo llegué a ubicar en la norma directamente ni en los pesos. Por eso que lo dejé con interrogante ahí. Básicamente hay cuatro zonas acá. Cada zona está asociada con un nivel de aceleración. Y aquí a la derecha tenemos el resultado del estudio del Dr. Aguilar, donde tienen aquí también distintos valores de aceleración para distintas zonas en el Perú. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos en el Perú como estudios previos. En general, hay dos estudios que han usado, digamos, más de dos leyes de atenuación. En base a esas alternativas que les estoy mostrando ahí. Y, digamos, todas esas leyes de atenuación han sido adoptadas de otras zonas. Por ejemplo, la ley de Visi-Hydro es una ley global. Quiere decir que eventualmente pueden aplicarla en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, queda, digamos, pendiente la pregunta que tan aplicativa es realmente para Perú, por ejemplo. Ahora, en términos de facilitar los estudios de peligro del sísmico en zonas de subducción, lo que nosotros hemos hecho es crear una plataforma. Y esta plataforma, la idea de la plataforma, la filosofía de atrás, es que permita al usuario generar resultados de una forma muy sencilla y que tenga a la vez capacidades del estado del arte actual, porque esto va evolucionando bastante. Con esta plataforma podemos hacer estudios determinísticos, podemos calcular estudios de peligro uniforme, podemos hacer mapas de peligro sísmico, podemos generar estudios de micro-significación locales, podemos hacer desagregación sísmica, podemos cuantificar parámetros de fuentes sísmicas, podemos ver, por ejemplo, cómo es que las situaciones de previsión de movimiento se comparan, tanto en aceleración como en distancia, etc. Entonces, la idea es tener una bitácora de opciones del estado del arte que puedan facilitar las evaluaciones. Entonces, ahora les voy a mostrar un video de cómo funciona la plataforma, pero voy a describir algunos insumos. Por ejemplo, dentro de la plataforma vamos a tener modelos de recurrencia. Esto básicamente les va a decir cuál es el ratio de recurrencia de ciertas magnitudes, para una fuente sísmica. Generalmente se puede modelar esto como una distribución exponencial truncada. Aquí les estoy mostrando, este es uno de los módulos de la plataforma, donde acaben las leyes de atenuación, y aquí, por ejemplo, están viendo cómo el PGA varía con la distancia. Y tranquilamente ustedes aquí tienen un menú desplegable que les puede dar cualquier ley. Aquí les permite ingresar cualquier característica del sismo, y esto se va a actualizar en forma instantánea. La plataforma tiene cargada fuentes sísmicas con los Estados Unidos. Lo que hacemos es, nos conectamos desde la plataforma directamente a la OSGS, sacamos la información que tenemos de la OSGS, y luego hacemos los análisis. Todo eso en tiempo real y simplemente con clips. En este caso, para Sudamérica, esto es Perú, tenemos las fuentes de Sencico ahí. Esto es Chile, tenemos fuentes chilenas, los de Paulos. Esto es Ecuador. Esto es México. México ahora ya está expandido, ya lo tenemos completo y hemos adicionado Colombia. Ahora, en términos de... Recuerden que tenemos dos tipos de análisis, el determinístico y el probabilístico. Tradicionalmente, el determinístico se hace... toman una fuente sísmica y toman un punto. Lo que hemos incorporado en la plataforma es... hemos introducido correlaciones espaciales y también correlaciones espectrales para que si calculan un punto acá, digamos que, por ejemplo, no sé, su fuente sísmica está aquí, quieren evaluar cuál es la demanda acá, y calculan un número. Entonces, al introducir estas correlaciones espaciales y espectrales, los números que están en todos estos puntos van a estar interrelacionados. Ya no van a ser cálculos totalmente independientes. Y eso es simplemente... Estos son los valores medios... Perdón, estos son los valores que hay que estimar. Estos son los valores medios. El L es una estructura de correlación y el Z está relacionado con las incertidumbres. Y ahora, digamos, si ustedes tienen, por ejemplo, una fuente sísmica en la parte central de Lima, que se va a romper con una magnitud de 9 y que se va a romper como un círculo. Entonces, lo que van a obtener es un mapa coloreado con aceleraciones donde cada una de estas va a considerar la correlación especial y espectral al mismo tiempo. Déjenme volver un poco a lo que hace un análisis de peligro sísmico probabilístico. Esa es la ecuación. Pero la ecuación, simplemente, lo que va a hacer... Y no me gusta explicar con términos matemáticos porque son un poco... A veces no quedan claros. Lo único que va a hacer el análisis de sismo probabilístico, el peligro sísmico probabilístico, perdón. Si ustedes tienen un punto de evaluación, va a agarrar todas las posibles fuentes sísmicas y cada una de esas fuentes sísmicas las va a dividir en pedacitos. Y para cada pedacito va a calcular una magnitud y una distancia. Y luego va a usar una ley de atenuación y va a calcular la aceleración asociada a esa magnitud y a esa distancia. Y luego va a entrar aquí y va a preguntar ¿Es el valor que yo calculo mayor que el valor de referencia que estoy usando? Si es que es sí, esto va a valer uno. Y luego todos los términos se van a calcular. Si es que es no, va a valer cero. Y lo van a votar. En otras palabras, lo único que hace el estudio del peligro sísmico probabilístico es... En inglés sería un bookkeeping. Es almacenar información. Es almacenar escenarios y preguntarse bajo qué escenario un nivel de aceleración va a ser mayor que el de referencia que están usando. Y si es que es mayor, se almacena. Y si no es mayor, simplemente se descarta. Es simplemente eso. Entonces, déjenme mostrarles ahora cómo funciona la plataforma. Con suerte esto va a funcionar. Creo que no se está compartiendo la pantalla. ¿Alguien me podría ayudar para compartir la pantalla? Parece que no... Es en la computadora que estás usando para la presentación. Sí, presiona Windows P. Sonerita P. Gracias. Gracias. Sí, les voy a mostrar un pequeño video de cómo es que funciona la plataforma. Ustedes están viendo ahí... Básicamente, voy a cargar las fuentes sísmicas de CENCICO, las de Perú. Se están cargando ahí. Y vamos a hacer un análisis de peligro sísmico para un determinado punto dentro del mapa de Perú. Entonces, vamos a seleccionar un punto. Tenemos muchas opciones, pero ahora les voy a mostrar una que es simplemente dando un clic. Uno da un clic acá, uno se mueve en el mapa, uno selecciona el punto. Si uno quiere, adiciona más puntos. Si no, no. En este caso va a ser un solo punto. Ese es el punto adicionado. Y si uno quiere, puede también cargar la topografía acá. Puede importar topografía, etc. En este caso lo voy a hacer simple. Ese es el sitio. Aquí tienen el análisis de peligro sísmico probabilístico. Esa es la curva de peligro para ese determinado punto. Esa es la curva media, la que usualmente, digamos, es más popular. Sin embargo, se deben de recortar, no solo la media, sino diferentes percentiles. Entonces, por ejemplo, van a ver ahora ustedes aquí las curvas asociadas a los distintos árboles lógicos dentro de la estructura del árbol lógico. Podemos también mostrar las contribuciones por mecanismos. Por ejemplo, aquí están viendo la contribución de la interfase, intraplaca y la de corteza. Simplemente pueden copiar cosas, pegarlas. La idea es hacerla lo más versátil posible. Déjenme cerrar esto. Les voy a mostrar una más aquí. Voy a correr un poquito por acá. Es más de lo mismo. Esto es para Chile. Aquí vamos a generar un mapa. Entonces, estos shapes simplemente son divisiones dentro del territorio chileno. Y aquí está cargando simplemente un modelo de elevación. Simplemente se conecta con Dudalab y carga cosas. Esta es, digamos, la guía que vamos a usar para generar un mapa. Para cada uno de estos puntos puede tener un valor de BS30 único, diferente, completamente flexible. Entonces, ahora lo que va a hacer la plataforma es va a definir algunos parámetros globales. Por ejemplo, acá es el PGA. Pueden cambiarlo a lo que quieran. Estos son los números de puntos de integración de Gauss. Simplemente es un tema matemático ahí para hacer la discapitación. Estos son los niveles variables del PGA y demás. Y ahora simplemente va a hacer los cálculos. Y me voy a hacer trampa y me voy a saltear a la parte final. Y así es como luce el mapa, en este caso de PGA, generado para esta región. Si quisiera, puedo seleccionar todas las regiones. Si quiero, puedo hacer una selección espectral que no sea PGA, etc. Entonces, voy a seguir con la presentación. Entonces, más o menos esta es la estructura general de la plataforma. Tiene módulos para fuentes sísmicas. Ahora, en zonas de subucción, tenemos los modelos que les llamamos por default. Simplemente hay que cargarlos. Tiene ecuaciones de predicción de movimiento. Tiene modelos de recurrencia alternativas. Puede hacer análisis probabilísticos. Puede hacer análisis probabilísticos específicos o regionales. Y puede generar mapas. Puede generar aspectos de periodo uniforme. Espectos condicionados promedios. Puede generar evaluaciones de análisis de desagregación. Y se puede integrar. Lo que estamos desarrollando es integraciones. Ya con el tema de ingeniería de desempeño. Por ejemplo, tenemos integraciones para hacer evaluación de desplazamientos sísmicos en taludes. O para hacer evaluaciones de licuación, por ejemplo, por desempeño. Este es un ejemplo similar al video que les mostré. Donde se ha hecho un mapa. Esto es PGA. Y ustedes simplemente le dan clic en cualquier lugar aquí. Y aquí va a salir la curva de peligro también. Podemos incorporar árboles lógicos. La programación es paralelizada. Lo que significa que los árboles lógicos, dependiendo de cuántos cores tenga la computadora. Por ejemplo, esta línea de acá se puede estar haciendo al mismo tiempo de esta línea de acá y demás. Entonces, la programación también está optimizada. Sobre todo para análisis profesionales. Tiene también herramientas para hacer el tema de tratamiento de catálogos. Esto de aquí, por ejemplo, actualmente tenemos simplemente dos. Tenemos también el tema de completitud de catálogos. Este es un ejemplo de la aplicación del algoritmo de SCAR, por ejemplo. Y esta es la herramienta que les comentaba. Esto es para los Estados Unidos. Nos conectamos directamente con el USGS. Y utilizamos, bajamos la información en tiempo real del USGS. Y generamos, por ejemplo, este es un mapa generado para California. Tenemos también modelos de correlación espacial. Tenemos modelos de correlación entre aceleraciones espectrales y demás. Este es un ejemplo para Chile. Donde generamos un mapa para PGA. Y luego generamos un mapa para aceleraciones espectrales. Dado, condicionado, en el mapa de PGA. Esto es algo que hicimos con Aries Intensity. Nuevamente generamos un mapa para Aries Intensity. Que está condicionado en aceleraciones espectrales. Y esto es, para nosotros los geotécnicos, esto es particularmente importante. Porque generalmente cuando se da un, digamos, generalmente un diseño. Se basa en un espectro de diseño, vale la redundancia. Y ese espectro de diseño estaba en términos de aceleraciones. Pero ahora, por ejemplo, cuando evaluamos la estabilidad de taludes. Uno de los parámetros que gobierna la estabilidad de taludes es el Aries Intensity. Entonces, ese Aries Intensity debería de ser consistente con el espectro de diseños que se usa para aceleraciones. Generalmente no lo es. Entonces, lo que hemos desarrollado son modelos condicionados. Que van a hacer que esa consistencia predomine. Lo mismo aplica para, por ejemplo, el CAP. El CAP es Cumulative Absolute Velocity. Y es un parámetro muy importante para la ecuación. Entonces, si me da un espectro de diseño, si por ejemplo voy a la norma y cojo un espectro de diseño para aceleraciones. Y si yo quiero usar eso como insumo para algo más, debería de ser consistente. La plataforma ha sido validada. Todo se tiene que validar. Entonces, aquí les voy a mostrar algunas de las validaciones. Ha sido validada con... En el 2018 hubo un ejercicio en Clear donde se cogieron 20 y tantos códigos para hacer el peligro sísmico. Y se compararon entre ellos. Antes del ejercicio la diferencia era del orden de 20% entre códigos. Era considerable. Después del ejercicio ha sido del 1%. Habían detallitos en diversas zonas que tenían que mejorarse. Entonces, les voy a mostrar aquí algunos ejemplos de la validación de nuestro software con el caso del PIRT. Por ejemplo, lo que están viendo ustedes aquí con los puntos, esos puntos blancos, son los resultados después del ejercicio de verificación en el PIRT. Entonces, esos resultados son representativos de 20 softwares distintos. La variabilidad en esos resultados es menor al 1%. Y lo que ven en líneas continuas es lo que obtenemos con el software. Es bastante consistente con todo. Similar aquí, este es otro ejercicio de validación. Nuevamente, los puntos vienen del PIRT y las cines continuas vienen de nuestro desarrollo. Similar aquí. Ahora, les voy a hablar de algo más. Motivado, sobre todo, porque estamos en zonas de subducción. ¿Cuántas leyes de atenuación tenemos en zonas de subducción, por ejemplo? Denme un número. Ramiro, ¿cuántas tenemos? Más de 10 o menos de 10. Digamos, de repente llegamos a 20. Exagerando. La pregunta de, ¿son esas 20 leyes de atenuación representativas de todo lo que puede pasar? No lo sabemos bien. Hay una herramienta que se llama los polinomios caóticos. Que básicamente lo que hace la teoría de polinomios caóticos es representar un proceso estocástico como una combinación de procesos, perdón, como una combinación de polinomios que son estocásticos. Entonces, por ejemplo, si esta variable de aquí es un proceso estocástico, digamos, el peligro sísmico. El peligro sísmico lo voy a expresar como una combinación de coeficientes más polinomios que dependen de una variable estocástica. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que voy a agarrar el peligro sísmico, voy a decir que es un proceso estocástico, y lo voy a representar como la suma de procesos estocásticos pequeños. ¿Y por qué? Porque es más fácil tratar algo pequeño que algo completo, ¿no? Esa es simplemente la filosofía detrás. Entonces, básicamente lo que se hace es, hay que encontrar qué distribución estadística va de la mano con estos procesos estocásticos pequeños, por ejemplo, y luego, mediante los polinomios caóticos se pueden hacer expansiones para poder calcular el proceso estocástico completo. Ahora les voy a mostrar cómo es que se vería. Estos polinomios de aquí, en el caso de una distribución normal, simplemente son los polinomios de Hermit. Estos son bien famosos en matemática. Entonces, aquí en el eje de las X, el éxilo es una variable random. Y, por ejemplo, para el primer polinomio de Hermit, simplemente es la distribución normal. El segundo polinomio de Hermit va a parecer más una tipo exponencial, y así. Entonces, cada uno de esos polinomios de Hermit van a ser dependientes de estas variables estocásticas y van a representar ciertas distribuciones. Estos polinomios caóticos tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, son ortogonales. Esto significa que si yo tomo el primer polinomio caótico y lo multiplico por el quinto, y saco la expectativa, el valor va a ser igual a cero. Si son iguales, va a ser igual a uno. Bueno, entonces, tomando ventaja de esas propiedades, simplemente lo que hacemos es agarramos la curva de periodo sísmico, esa es la curva tradicional, y vamos a incorporar una variable aleatoria, que va a ser esta variable de aquí, que es el éxilo, que simplemente va a representar qué tanto se puede mover una curva de periodo sísmico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Lo que estamos haciendo básicamente es tomar una ley de atenuación, y estamos diciendo que esa ley de atenuación tiene una distribución continua. Es una muestra de muchas posibles leyes de atenuación. ¿Cuántas? Generalmente usamos unas mil, por ejemplo. Entonces decimos, esa ley de atenuación es un candidato de unas mil posibles. Y vamos a usar estos procesos estocásticos para considerar básicamente todas ellas. Y esa es la matemática que está detrás, y creo que eso es lo que, desde el punto de vista práctico, van a querer ver. Después de la expansión del polinomio estadólico, los resultados van a ser como estos. Ahora no van a tener una sola curva de periodo sísmico, van a tener un rango. Y acá, por ejemplo, están viendo en azul el percentil 16, aquí ven el percentil 50, y aquí ven el percentil 84. Y lo que están viendo en líneas continuas son los resultados de los polinomios caóticos, y lo que ven en puntos son los resultados de las simulaciones de Monte Carlo. Y simplemente la comparación se da para ver la validez del procedimiento propuesto con polinomios caóticos. Y ahora, ustedes pueden decir, bueno, los dos son lo mismo, ¿por qué no uso simplemente Monte Carlo? Los polinomios caóticos son muchísimo más rápidos. La ganancia de rapidez puede ser del orden de 4.000 veces, por ejemplo. Entonces, cuando vamos a análisis regionales y queremos hacer propagación de incertidumbres, estos polinomios caóticos van a ser muy, muy, muy efectivos en términos de cómputo. Esta es una comparación. Ustedes ven en el eje de las X el número de leyes de atenuación o de árboles lógicos. Usualmente, en los mapas que les estaba mostrando para Perú, el máximo fue aproximadamente 4. Ahora imagínense qué pasaría si ponen 100 relaciones de atenuación. Y acá en el eje de las Y lo que ven es el tiempo de cálculo. Monte Carlo es esto y los polinomios caóticos, a pesar de que incremente el número de leyes de atenuación o ramas en un árbol lógico, el tiempo no va a incrementar. Y eso les da una forma, digamos, de poder caracterizar la incertidumbre, incluso con una sola ley de atenuación. Digamos, si tienen una ley de atenuación y creen en esa, con ese procedimiento podemos, de cierta manera, propagar incertidumbre. Entonces, para terminar, quiero enfatizar que las leyes de atenuación no son simplemente regresiones. O sea, no dependen simplemente de la data. La data es importante, pero más importante es la extrapolación y cómo es que extrapolamos estas relaciones a regiones donde no hay data. He hablado también de una plataforma que facilita la evaluación de peligros sismos en zonas de subducción. En general puede ser usada en cualquier lugar en el mundo, pero tiene modelos de default sobre todo para zonas de subducción y para los Estados Unidos. Finalmente, quiero enfatizar que las respuestas de los estudios de periodo sísmico no deben estar basados solamente en el valor medio. Debe tener una cuantificación de incertidumbres. Por ejemplo, en los Estados Unidos eso ya se pide. Los consultores, o las consultoras, piden un reporte de no solo el valor medio, sino de cuál es la variabilidad en ese valor medio. Eso se llama cuantificación de incertidumbres. Y los polímeros caóticos, por ejemplo, ofrecen, les dan un marco para poder cuantificar esas incertidumbres. Con esto he terminado. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas o lo que fuera. ¿Cómo es la comparación? ¿Se ha hecho comparación con otros otros de periodo sísmico con algo que puede ir desde Tadís o Air Thesis? Para ver más o menos cómo están los valores en diferentes zonas. Sí, justo esa gráfica de comparación que mostraba consideraba esos softwares en medio. Todos esos estaban incluidos dentro de la comparación. Y siempre todo en la teoría del posón de periodo sísmico o ya entras todo en teoría así porque creo que también haces la similitud y que los eventos sísmicos ya no son independientes en Tadís sino pueden ser dependientes como otros. Pero estás pasando a otra plataforma. Pero la presentación, bueno, eso depende de la función que uno hace en cuanto a la recurrencia. Uno puede, es una, digamos, es un ingrediente. No cambia el marco global. Entonces, dentro de esta presentación todos los resultados tuvimos que producir asumiendo una distribución de posón temporal. Ahora, el cambio, digamos, para ir a otra es cambiar cómo estamos preparando un ceviche y le ponemos más sal o menos sal. Se podría hacer entonces un montón de software acá. Podría ser señalado los objetos en posón sino no se podría... Con cualquier software en general. Porque el marco está... Está también hecho en una plataforma de más larga, ¿no? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!